Buenas, pues aquí tenéis otro asesino más, camionero. Pues nada, esta es la pinta que tenemos los asesinos, que vamos por la carretera, ya que todos somos así según la DGT. En fin, me parece muy fuerte que una institución como la DGT, que no tengo en nada contra la Guardia Civil, pero digamos que a lo mejor sus jefes sí que se tendrían que plantear qué es lo que hacen en ese puesto de trabajo. Y sobre todo el que ha hecho la campaña publicitaria o el que ha ordenado esa campaña publicitaria o el que ha aprobado esa campaña publicitaria la haya dejado delante y que siga así. Por esa regla de tres, cada conductor, sea de coche, de taxi, de camión, de furgoneta, de ciclomotor, pues a toda una bicicleta somos asesinos. Me parece muy fuerte que la DGT piense así y además lo publique de esa manera y se quede tan pancha. O sea, luego nosotros no podemos decir nada hacia ellos, ni podemos grabarles, ni podemos echarles fotos, ni nada. Esto parece de verdad que me parece fatal. En fin, espero que la DGT dé un paso atrás y retire ese vídeo que de verdad nos molesta a todos mis compañeros y todos los que estamos arriba de un camión. Pensad que nos tiramos mínimo cinco o seis días fuera de casa, dormimos dentro del camión, tirados en cualquier cuneta o en cualquier parking o en cualquier polígono industrial. No somos turistas pagados, ni muchísimo menos. Y bueno, de acuerdo que no estamos aquí porque queremos, porque estamos obligados, pero en nuestro trabajo en cierto modo nos gusta conducir, nos gusta la carretera y yo creo que si toda esta gente que le gusta tener, tanto en su supermercado como en la gasolinera, todos esos productos que consumís todos los días, pensad un poquito en nosotros. Yo creo que un accidente lo puede tener cualquiera, pero de ahí a llamar a alguien asesino lo veo un poco fuerte. En fin, señores de la DGT, espero que echéis un paso atrás. Y esto no es nada contra la Guardia Civil, es contra sus jefes, contra los jefes de los guardias civiles, porque al fin de cuentas los guardias civiles son compañeros como nosotros que están también en la carretera. Muchas veces tirados, pasando frío, pasando calor y mojándose igual que nosotros. Así que al final somos todos un poquito compañeros. En fin, ahí dejo la cosa, piénsenselo un poquito y nada más. Venga, hasta luego.